Para pintar con temple al huevo necesitaremos un huevo fresco, un cuentagotas, agua destilada, aceite de linaza, pinceles finos, espátula, paleta para mezclar los colores, pigmentos muy finos, una superficie para pintar, como por ejemplo un tablero. Lo primero que debemos hacer es preparar el aglutinante, que será la yema del huevo. Cascaremos el huevo y separaremos la clara de la yema. Una vez tengamos la yema, la cogeremos con cuidado de no romperla por su membrana, para poder separarla y desecharla, ya que no nos sirve para preparar la pintura. Luego, tomaremos un poco de pigmento. Lo mezclaremos con un poco de agua destilada, ayudándonos con un cuentagotas, y mezclaremos hasta conseguir una pasta. A esta pasta, le echaremos el aglutinante, la yema del huevo. Cogiendo un poco con el propio pincel, mezclaremos con el pigmento humedecido. Junto a la yema, hay que añadir unas gotas de aceite de linaza, y mezclaremos otra vez. Ya tenemos la pintura lista para usar, lo cual haremos inmediatamente, puesto que el temple seca muy rápido. Lo aplicaremos sobre el tablero, aunque el temple se puede aplicar sobre papel, pergamino, lienzo o pared. Debemos aplicarlo en capas finas. No conviene que tenga mucho grosor, ya que podría despegarse del soporte al secarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!